Música A vos siempre te interesaron dos autores que a mi me interesa que hables un poquito, Le Carré y Volkov Claro Más que Graham Greene por ahí Si, más que Graham Greene Graham Greene escribe muy bien pero tiene cosas interesantes O L'Artegui también Claro, es una cosa menor No digo Graham Greene pero Le Carré me gustaba porque ya no escribió nunca más pasó una cosa como con Rambó que escribió cosas geniales y después nunca más él escribió algunas cosas geniales de punto de vista novelístico y además Vos te referís a donde aparece Smiley Donde aparece Smiley, claro la trilogía digamos que es el topo el honorable colegial y la gente de Smiley eso es la cumbre de Le Carré y las previas, el pie que volvió al frío y hay dos novelitas llamadas para el muerto y hay otra más de Smiley donde aparece Smiley y eso sí, ahí él tiene una especial iluminación después cuando trató de continuar ¿Pero qué está tratando de decir en plena Guerra Fría Le Carré? ¿Qué está tratando de decir que Occidente está podrido, tan podrido como...? Más o menos ¿Va a coincidir con Solienitzin, te imaginas? Más o menos, porque ahí se ve lo que fue la infiltración porque las novelas ellas giran sobre los topos los infiltrados soviéticos en servicios ingleses y claro, ellos también habían penetrado ¿Cómo no? penetrado pero lo interesante, claro, el trasfondo moral de eso Es un poco eurocéntrico Le Carré Totalmente Porque la CIA, viste, que ya los americanos los desprecian Los primos Sí Como que no tiene importancia Me parecen, pero bueno, aparte del resentimiento de ellos de verse desplazados como potencia mucho más parecen Somos de segunda Ahora sí Y además los infiltrados Y además los infiltran Y además... Y este... La realidad supera la ficción porque estos tipos, Philby y demás han sido reclutados en... En los años 20, 30 Sí, sí, sí En las universidades inglesas Y son durmientes y después despiertan en los años 60 Es increíble Sí, sí, es increíble Una obra maestra Sí Del espionaje Y bueno, y Volkov entiende bien el AKGB, ¿no? Entiende a los rusos Perfectamente Y la guerra cultural El montaje ¿Cómo se llama el montaje? El montaje para mí es la... La mejor Todo me gusta Volkov me gusta todo Tiene otra profundidad que Le Carré Por lo pronto es un hombre religioso Sí Volkov Sí Le Carré no Le Carré no Es un rajasi con el mejor sentido Y después se copia a sí mismo Hasta que ahora últimamente Y esto saca una nueva La última de él De Le Carré De Le Carré Que le acabo de terminar ahora Vuelve al mundo de Smiley De Peter Willa y todo Pero vuelve con una mirada Un poco desencantadora Para... Eso que le gusta tanto A la modernidad, ¿no? La sospecha Les enmascarar El deconstruir Sí ¿No? Pero le falta toda la magia Que tenían aquellos Claro Falta la magia Claro, claro Había un cierto ideario Anticomunista Sí, sí, claro Y con la inercia De lo que venía De la Segunda Guerra Mundial Claro Tenían enemigos Y había que pelear No, puede ser Ahora, Volkov no Volkov Es un hombre Religioso En la reconversión Por ejemplo Se ve claramente Pero en el montaje Hace la mejor descripción De la guerra cultural La mejor descripción Con eso El mundo de las editoriales Las falsas derechas Este Es una maravilla Es una maravilla El libro Que uno puede leer Este Y explicando, claro Lo de Lo de Antes de ensangrentar Mi espada El enemigo se rindió Que eso es de Sun Tzu Claro Lo que dice Lo que dicen Todos los que saben De guerra Los que decían La doctrina clásica De la guerra Sí ¿Clausewitz? No 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 Modernamente Es Lielhardt No No Clausewitz La batalla decisiva No, no, no Este El Ejecio Antiguamente En los siglos Antiguos y medievales Ellos sabían Y Digamos que Lo que hay que lograr Es la La rendición La rendición del enemigo Somesteo Lo de Es que Claro Pero para eso Lo 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 Destruye Culturalmente Entonces ¿Qué va a pelear? ¿Qué va a defender? ¿Qué se va a defender? En cambio Eso es lo que habrá querido decir Lenín Cuando decía Nosotros le daremos la soga Para que se ahorquen Algo de eso Pero Lenín todavía trabajaba Y Trotsky mismo Trabajaban en el plano de la estructura Hay que conquistar la estructura Claro Porque la cultura es una superestructura Es una especie de emanación de la estructura Ah, sí Y depende de la estructura Claro Pero Gramsci dice que no Controlando sobre la preestructura La estructura cae como un fruto maduro Hasta cierto punto La historia le da la razón a Gramsci Sí, más bien sí Hasta cierto punto Digamos porque no No se hizo marxista Marxista el mundo cultural Que fabricaron Claro Porque está Está lo imprevisible El factor humano Toda batalla decisiva Tiene un elemento aleatorio Que por eso Desaconsejan los clásicos de la guerra Porque es jugar toda una carta Puede salir Pato Gallareta Puede pasar algo imprevisto En cambio Pegarle al enemigo Donde está débil Y retirarse cuando está fuerte Y tratar de cortarle Bueno Eso es lo tradicional Y en la cultura también Bueno Los tipos pusieron toda la carne En la parrilla Y le salió eso Que no es ni comunista Ni nada Sino una pura degradación Sí Una sociedad Una sociedad que va a ser indivirible Y una interpretación De toda la sociedad Como estructuras de poder Claro De realidad Estoy pensando Sobre todo Este Lo único que importa Es el poder Y el poder Claro El poder en cuanto sale Un poder Ellos ven a la iglesia católica Por ejemplo Típicamente Como un poder Una estructura de poder Cierto que el poder Es sumamente atractivo Y es verdad Que la iglesia Eso le hizo mucho daño Diría Castellani Justamente Sí Pero Pero es necesario En una familia El padre tiene que tener el poder No es cierto La madre también Es un riesgo Uno la ejerce mal A veces Por supuesto Bueno Ahí está Lo que es El pecado original Abusus non tolitusum La sociedad Tiene que estar organizada De algún modo Digamos Sí Ahora me da por acordarme De Luis De nuevo Que decía Que él era un dinosaurio Pero Vos también lo sos En cierto modo Vos también Es por eso Porque Toda la vida Estudiaste latín Y ahora enseñás latín Y todavía Seguís con el latín Y te encanta el latín Sí No sé tanto latín Como debería Eso tengo que decir ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Porque tenía que ser Otras cosas En el medio ¿Qué es lo que te faltó Estudiar? No A mí me faltan Cosas Digamos Pero Quiero decir No soy un latimista eximio En la Argentina Hay tipos Que saben Muchos Que saben mucho más latín Que ellos ¿Moure, por ejemplo? Moure Sí Pero bueno Pero aparte Este A mí me gusta mucho Eso sí ¿Por qué? Porque es la lengua De la tradición nuestra De occidente Es la lengua De la iglesia De Roma Digamos así Y es una lengua magnífica Es muy agradable Es muy expresiva Es muy ¿Cómo se dice? Precisa Precisa ¿No? Y tiene una gran literatura Y bueno Este A vos te gustan los clásicos ¿No? Horacio Por ejemplo Sí, sí Horacio Virgilio Cicerón Todos esos Son importantes Los clásicos latinos No tienen La majestuosidad Digamos quizás De los griegos Platón Aristóticos Los trágicos Homero Los trágicos Sí Pero ¿Qué decir yo? Por ejemplo Todos los himnos Del breviario De las liturgias De las obras Todo eso Es un corpus Poético Descomunal Lindo Muy lindo Incluyendo Las de Santo Tomás Acá La dote De bote Claro Hay textos fantásticos Y que uno Los puede gozar Digamos así Y bueno Buena parte de tu vida Si te fue en la docencia Sí ¿Qué es lo que enseñaste? Enseñaba Castellano Como se decía antes Ah, mirá Antes se decía Lengua Lengua Castellano Castellano Lengua ¿Qué lengua? ¿Qué lengua? Castellano Literatura Española En secundario Literatura Argentina Y después En las universidades Estuvo algunas cosas Pero más bien Era Este Latín Sí Hablemos un cacho De literatura argentina ¿Lugones? ¿Lugones? Claro Sí Te encanta Me gustan mucho Algunas cosas Ah Por ejemplo Bueno Por ejemplo El romance El río seco Hay muchas cosas Muchas La poesía Te gusta La poesía Más que la prosa Sí Porque la prosa Bueno Hay textos muy lindos El payador Pero claro Lugones Pobre Hay que leer lo que dice Castellani Y leer la vida De ¿Cómo se llama este hombre? Conil Paz Sí Que para mí Es la mejor Sí Está difícil de conseguir ¿Eh? Sí Sí Está la de Julia Susta Que es muy buena Están las cosas Que dijo Isandro De Lugones Es un autor Complejo Tampoco Complejo Por su trayectoria Personal Por su Indefinición Digamos Religiosa Tenía como bien Dice Castellani El problema De la autodidacta No tenía Un estudio Regular De base Un gran Lector voraz Muy inteligente Con intuiciones Descomunales Y que es Una parábola De la Argentina Dice Castellani ¿No? A un Suicidio Suicidio No puede No puede llegar Pero un tipo Que vale la pena Ciertamente Tuvo un influjo Enorme Y bueno ¿No? ¿Marechal? ¿Qué pensabas? Sí Marechal También No Soberano Escritor Yo creo Que la mejor Novela Argentina Es Está en Buenos Aires Está en Buenos Aires Salvo podría ser Su Majestad Dulcinea Por ahí Y la poesía Marechal Me gusta mucho La prosa Me gusta todo Algunas cosas Del final Son más discutibles Porque también Los finales De los argentinos El banquete Es maravilloso El otro Que es Me agafó en la guerra Tiene cosas lindas Pero digamos Ahí ya Él está Un poco Me parece a mí Bajo la Influencia Influencia Del Elberros Baco Claro Que no es una buena Influencia Me parece a mí No sé Uno no se puede meter Pero digamos Pero Marisal Es un autor Que hay que leer Que hay que recomendar Y la poesía Es fabulosa Borges Y Borges Me gusta mucho Me cae muy bien Me gusta más La poesía También Que la prosa Y es como dice Castellani Es un tipo Que vale la pena Ahora También Ese malogro Argentino Hay una cuota De frivolidad Es otro Que no tuvo Estudios universitarios Regulares Pero tuvo una gran cabeza Sabía lenguas Y tenía buen gusto Y bueno Ahora Claro Este Estuvo a merced De corrientes Que lo fueron llevando También Políticamente Digamos así Complicadas Algunas Para mi punto de vista Pero Borges Uno lo lee con mucho placer Sobre todo La poesía La prosa Un poco menos Porque como su pensamiento No es rigurio Lo mejor Que más leo Una vez por año De prosa De Borges Que eso sí Vale oro Es las que hace Con Bustos Domecq Ah Las crónicas Las que hace Con Bióy Caceres Esas Todo ese grupo Son De sopilar ¿Se llama ¿Se llama ¿Se llama ¿Se llama ¿Se llama crónicas? Hay una Hay unas crónicas De Bustos Domecq Y después Hay otras más Porque después Firman con otro nombre Que son cruces De abuelos También Y después Hay cosas Que van sacando Sueltas Y que son Despampanantes El humor Un humor Hecho con lengua Nomás Digamos así Claro Una capacidad De verlo ridículo De verlo ridículo Muy ideologizado También Digamos así Muy antinacionalista Sí Muy antiperonista Obviamente Terriblemente Terriblemente Sí Hay una que es La fiesta del monstruo Que es increíble Pero Muy bien Escrita Y con un humor Finísimo Que Tiene que ser Alguien que capte Lo que está haciendo Con el castellano Y los que están Haciendo ellos Dos con el castellano Y tenía muchas horas De ocio Claro Y eso se nota Se habrán reído Pero ¿Qué te parece? Y hay cosas Yo no me puedo olvidar Hay un tipo Que cuenta Gerardo Montanegro Que cuenta Y que va a ver A una mujer Entonces Llego Entonces En primera persona Llego Toco el timbre Llego a la casa Toco el timbre Entro Subo Coma Vertical Coma En el ascensor Esa es vertical A mi en el caso Es una gracia El tipo que habla Este Otro que Por ejemplo Cuando va describiendo El suburbio Y dice Bueno Bajé la estación Y las casas Dieron lugar A las casitas Y después Los terrenos Y finalmente Los baldíos Donde el chancho Se dilata Donde el chancho A mi me causa gracia Eso Y lo puedo leer Mil veces Me pasa como Con piso Bueno Y la literatura argentina Dio también Grandes genios Como Castellani Del cual Casi no hemos hablado No sé Hay un experto Hay uno que sabe Pero Es que no soy yo No hace falta No Hay que decir Entre tantas paigas Que uno dice De la Argentina Y del mundo Y de la modernidad Hay que reconocer Que la literatura Argentina Ha dado Grandes poetas Y grandes tipos Y muchos De modo que Ahí tendríamos que estar Orgullosos Modestamente Orgullosos No, no, no Desde Martín Fierro Para acá Hay cosas muy lindas Y muchas No, no, no Vamos a perder Si te digo Enrique Vance Conrado Una de Roxlo Hay una cantidad De figuras De poetas Paco Luis Bernardo Paco Luis Bernardo Buenos poetas No digamos Que son así Genios Genios Mirabolantes Pero Buena poesía Eficaz Y con picos De genialidad Muchos de ellos Ahora A vos siempre te gustó Más la española ¿No? Sobre todo Garcilaso Bueno, bueno La poesía en general Me gusta Si Me gusta Lo que pasa es que Yo puedo apreciar Plenamente La poesía En lengua española Digamos Plenamente Entonces me gustan Poetas españoles Y poetas argentinos Poetas hispanoamericanos Algunos Este Claro que sí Ahora Garcilaso Me gustó Me gustó Siempre Como poeta Digamos Sí, sí, sí Porque el tipo logra Digamos Aclimatar Al castellano Metros Y tipos de estrofa Que eran italianos De origen Y que Anteriormente a él No pueden ser Como decirte No se integran Hay intentos Que no Que no reciben Más bien fallidos En general Como gran poesía Garcilaso Garcilaso lo logra De una vez y para siempre Si vos te fijas Por ejemplo El verso En de casílabo Y el soneto Y la lira Que es la estrofa Que van a usar Fray Luis de León Y San Juan de la Cruz Son las herramientas Que les pone Garcilaso Porque él Logra la música Del verso Jugando con los acentos Este Y es que Lo usan Todos lo que viene Después López de Vega Quevedo Todo lo que no se te ocurra Borges Hasta hoy Digamos Todo eso Fue posible Por Garcil Bernardes Tiene un poema Que se llama El buque En liras Que es una estrofa De mezcla 11 y 7 Bueno Son cosas técnicas Pero quiero decir El influjo De Garcilaso En la poesía española Fue Absolutamente Decisivo Claro Una figura Interesantísima Además era Un hombre de guerra Muere en un combate Un caballero Es un tipo Que vale la pena Y su poesía Es música Digamos así No Es un hito importante Hay que Más allá Digamos De los contenidos Digamos Que es otra cosa Y después Hay grandes poetas Españoles Que son En el siglo XX Que se yo Con todo lo que uno quiera Pero como poetas Que yo Miguel Hernández O García Lorca Los Machado Hay buena poesía En español Sí Y acá En la Argentina También Está bien Ahora Actualmente Y actualmente Conocemos Algunos Que hacen buenos Buenos versos Sí Sí Vamos a ver Es prematuro decir Pero Puede Puede Siempre Te destacaste A mi juicio Ahora me acuerdo De tres Pero hay mil ejemplos De tratar De condensar Una idea En una frase O un conjunto De ideas En una sola frase Que yo me acuerdo De tres Redondearía Esta charla A ver qué me decís Una Una de tus frases Es que la especialidad De la modernidad Es fabricar problemas Que no tienen solución Eso creo que es de Aníbal ¿Ah, sí? Sí Me parece que sí Sí Él no es algo De ser de la ciencia moderna Ah Y vos lo aplicás A la modernidad Y a la modernidad Claro Cuando aporta Una solución Es otro problema mayor Otro problema mayor Claro Claro Y después tenías una En que el diablo Está haciendo horas extras Ah Yo creo Esa es tuya Yo creo que sí No sé Si es mía Pero Yo creo que sí Hay una Ofensiva Tremenda Directamente contra Dios Contra Dios Y Contra los hombres Digamos por supuesto Sí Hay una Una presión Del mal Que antes Por lo menos Uno no la percibía No sé Claro O sea Es como si se hubieran Desatado Furia ¿No? Sí Puede ser la propia Inam Puede ser Que siempre El Estado Y la propia Dinámica De los hechos Pero evidentemente Que Uno nos explica Ciertas cosas No sé Que todo salga mal No sé Y después Esa la compensás Un poco Con que A Dios Le sobran Los recursos humanos No, no Es dispendioso Con los recursos humanos Eso se te ocurrió Eso se te ocurrió Me parece Por la figura De Sebastián De regreso a Brides En la novela Y en parte Sí Porque se arruina Se desperdicia La figura De Sebastián Claro Tipos que Tenían voces enormes Y que uno pensaría Que la iglesia Y la sociedad Se beneficiarían enormemente Y bueno Y salen para cualquier lado Se complican Se malogran O se mueren Jóvenes Que falta No se hubiera hecho Fulano de tal O qué lástima Que me engano Que era Pintaba tan bien Te termina Y bueno Y entonces uno dice Ay Que despertado Dios Es dispendioso Estaba viendo otra cosa Estaba viendo La historia personal De cada uno Y cómo lo salva A vos te gusta mucho La frase De Cristo De estas piedras Claro Ella me gusta O es de Juan el Bautista Yo me acuerdo Si es de Juan el Bautista O de Nuestro Señor El que dice De estas No, no es social De estas mismas piedras Saco Dios saca De las piedras Hijos de Abraham Y otra es Donde aunde el pecado Sobreabunda la gracia Si Eso es de San Pablo Yo lo aplico Claramente A los cristianos ingleses Donde sobreabunda El pecado En Inglaterra En Inglaterra Sobre todo la moderna Sobreabundó Claro Si ¿No? En la época Sí En la época Del río octavo Y después Y sin embargo Aparecen tipos Que no son previsibles Joseph Peirce Ahora, hoy Por ejemplo Peirce Newman Chesterton ¿Cómo? Aparecen En un suelo Que tendría que dar otra cosa Entonces eso Es consolador Es consolador Y uno pide Que se multiplique Pero eso es Dios Que te hace esos regalos Con esta nota De anglofilia Terminamos esta charla Muchísimas gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, no gracias